feliz domingo de pentecostés la paz esté con ustedes celebramos un domingo muy especial en la liturgia y no creo que sea coincidencia que la primera liturgia dominical después que se abrieron los templos el 26 de mayo sea el domingo de pentecostés hay todo un mensaje clarísimo de dios en este momento es la fiesta en que el espíritu se derrama en aquella comunidad naciente y los libera de sus propios miedos y sus propias ataduras y los ilumina y los llena de un fuego y de un viento que los lanza a las calles a anunciar la buena noticia por primera vez en la historia de este cristianismo naciente leí una reflexión que me gustó muchísimo en estos días y había una frase que me cautivó y el autor decía que la fiesta de pentecostés era la fiesta del espíritu de la segunda oportunidad o el segundo chance de spirit of the second chance me encantaba la frasecita él la colocaba en el contexto él decía estamos celebrando una fiesta en que un grupo de personas han estado un número de días encerrados por miedo le habían puesto andados a las ventanas y a las puertas de su casa un grupo de personas confundidas un grupo de personas que tienen una inseguridad absoluta ante el futuro le tienen miedo al mundo exterior y no saben qué hacer y se encierran el aislamiento famoso y yo decía qué paradoja verdad lo que hemos estado viviendo muchos de nosotros en los últimos meses y todavía muchas personas en el mundo siguen viviendo porque las cuarentenas se siguen extendiendo muchos de los países sobre todo aquí en latinoamérica y él decía el espíritu no 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 está dominado por puertas y ventanas cerradas ni por candados y allí aparece cristo en mitad de ese mundo lleno de dolor y de confusión y de aislamiento aparece el señor resucitado y hay que entender que en el evangelio de san juan el misterio de la pasión muerte resurrección y donde el espíritu es solo es una unidad donde hay diferentes momentos pero forman un solo cuerpo no está distanciado por días como los hechos de los apóstoles o en los demás evangelios para juan morir resucitar y dar tu aliento es exactamente el mismo movimiento del cristo glorificado en la cruz de la cruz cristo glorificado desde la tumba y cristo que ahora da su aliento de vida ese cristo aparece en mitad de este espacio encerrado encadenado clausurado y da su aliento es un aliento que da perdón un aliento que elimina el miedo es un aliento que disuelve la oscuridad y la inseguridad ante el futuro y por eso le llamaba el espíritu de la segunda oportunidad esa realidad que ellos vivieron hace dos mil años la nuestra se parecen muchísimo y también creo que en la fiesta de hoy en todos los eventos de la historia en los últimos meses dios nos está dando una segunda oportunidad por lo tanto a mí me lanzó una serie de preguntas personales que las comparto contigo no que hemos vivido estos meses de cuarentena muchos han vivido encerrados en sus casas muchos hombres y mujeres no han salido ni siquiera a la acera por meses que que ha pasado en este tiempo hemos estado abiertos a dejar que el espíritu entrar a nuestros corazones en nuestro espacio incluso físico porque el espíritu no lo controla una pared y una puerta cerrada hemos sido transformados por la experiencia del espíritu del resucitado somos mejores somos más compasivos somos más cristianos con sabor a sabor evangélico con sabor a jesús yo oía una presentación de alguien que decía muchos cristianos viven una cristiandad que no tiene a jesús tiene doctrinas tiene prácticas pero no tiene a jesús porque no tiene los valores del evangelio que son la compasión la generosidad la entrega sobre todo al que más sufre al más sencillo a la más sencilla al pobre a ese hombre y mujer siempre marginado siempre tirado a lo largo del camino siempre abandonado por el resto de nosotros pero que para dios según los mismos textos bíblicos es su favorito y su favorita tenemos sensibilidad ante eso porque yo estaba pensando que antes que apareciera el famoso coronavirus el COVID-19 en la historia nuestra en los últimos meses ya el mundo estaba roto y ya habían millones de seres humanos buscando una vida más digna y buscando libertad y buscando un espacio de acogida que se les diera una oportunidad estamos más sensible a la realidad del sufrimiento que tenemos cerca del sufrimiento que tenemos lejos estamos más conectados más en comunión con el resto del mundo no importa lo que crea qué religión ni qué ideología pero que lo que nos une es nuestra humanidad y ante todo una humanidad sufriente que busca un poco de consuelo nos sentimos parte de esa humanidad recuerden que la palabra fariseo es una palabra muy importante y literalmente significa a los separados aquellos que se separaban del resto de la humanidad porque se sentían totalmente diferente al resto de la humanidad el cristiano no puede tomar esa actitud fariseica el cristiano es un hombre y una mujer en comunión con el resto de la humanidad por lo tanto hemos renovado nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir hemos tomado más conciencia de nuestros propios prejuicios que a veces lo revestimos de un lenguaje muy ideológico y muy religioso pero realmente lo que hace es tapar algo que no tiene nada que ver con jesucristo y con su evangelio hemos cambiado realmente en estos días a veces y yo he escuchado escuchado mucha gente y yo mismo me he encontrado diciendo y yo no puedo esperar de volver para que llegue de nuevo la normalidad y he tenido que revisar esa frase porque estoy seguro que tú también te das cuenta que había muchas cosas en esa normalidad que no eran tan normales tristemente me asusta el pensar que en estos momentos no estemos tomando la ventaja de esta segunda oportunidad que el espíritu nos está dando a nuestro mundo y a nuestro país los últimos días han sido muy difíciles en la historia del país reciente la violencia no no se puede resolver con más violencia la brutalidad de individuos no se puede resolver ni sanar con más brutalidad no las cosas sin sentido no se resuelven haciendo más cosas sin sentido yo no tengo la respuesta pero si tengo claro algo que la violencia no se resuelve con violencia el odio no se resuelve con odio el prejuicio no se resuelve con más prejuicio alguien y de alguna forma tenemos que empezar a actuar y crear una nueva realidad esa nueva realidad dios no la no nos va a dar dios nos da el espíritu para que nosotros creamos una nueva realidad es nuestro segundo chance y de verdad que le pido a dios de que no lo estemos votando por la ventana porque yo pienso que si votamos esta segunda oportunidad que el espíritu de dios nos está dando si lo hacemos estamos deshonrando la vida de estos miles y miles y miles de seres humanos que están muriendo y que están sufriendo por el virus que es lo que ha hecho detonar tantas cosas ojalá que tú y yo en esta fiesta de pentecostés como discípulos de cristo salgamos transformados o sigamos transformándonos que significa literalmente ir más allá de lo que es y darnos cuenta que nuestra llamada realmente no es a permanecer iguales no es volver a lo normal sino es ir más allá de lo que aparentemente era normal y transformar la realidad que el señor en este domingo de pentecostés nos dé aliento nos dé vida nos dé sabiduría nos dé paciencia nos dé tolerancia para poder realmente crear una nueva realidad con la gracia y con la fuerza del espíritu de cristo resucitado que tú y tu familia en este domingo de pentecostés tengan un día feliz y un día donde tomemos conciencia de que esta es nuestra segunda oportunidad dios te bendiga